¿Ah? O sea que sois alto nivel. Pues es bueno, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Yo soy Antonio Rentero, hablo de cine, pero no habéis venido ni a verme ni a oírme a mí, sino a ver y a oír a María Guerra, que me imagino que la conoceréis. Los que ya la escuchábamos con el cine, de lo que yo te diga, teníamos mucho cariño. Y ahora con la script, me parece que además el nombre, igual hay que explicar por qué la script. Pues yo empecé en la cadena SER en el año 93, en un programa que se llamaba El Cine de lo que yo te diga, y estuve hasta el 2006, y entonces me pasé a la SER, a la parte generalista, y entonces me dijeron que hiciera un blog. O sea, imagínate cuando había blogs, y entonces yo tenía una resistencia a hacer blogs, me parecía como muy personalista, y entonces me parecía que la script, que es la persona que escribe la continuidad, pues era un poco lo que se ajusta al personaje de periodista. Luego, curiosamente, hay una script real que se llama María Guerra, y que ha trabajado con muchísimas películas, con Zelda 211, y una vez pedimos una entrevista para Vigo Mortensen, y me dijeron, bueno, Vigo Mortensen ha venido porque es la script María Guerra. Y entonces cuando me vio, dijo, no eres María Guerra, digo, sí, soy María Guerra, pero no soy la script María Guerra, y entonces María y yo tenemos muy buena relación, porque a veces me llaman a mí para cosas suyas, que también ahora es directora, y entonces nos retroalimentamos. Y entonces, desde entonces, pues yo he tenido un podcast en la SER, luego he tenido un programa en Movistar, y ahora tengo un programa de entrevistas y podcast en YouTube que se llamará Script, y que se emite los jueves, y que esta semana hemos tenido una murciana, que es Marta Nieto, que ha venido a hablarnos de su giro hacia la dirección, que está dirigiendo, ha dirigido un corto que se llama Son, que a lo mejor está preseleccionado a los Goya, y va a hacer un largo que se llama La mitad de Ana, que además no sé si os habéis enterado, que es la historia de una madre y un niño trans, y entonces ella, que es una mujer como muy serena, nada prepotente, pues se ha visto envuelta en la mil y una polémicas de internet, y tal. Entonces, esta es la historia de la script. La script, para quien no lo sepa, en el cine normalmente es script girl, era una chica que iba con una libreta y decía, si ahora mismo nos levantamos, esta silla está mirando hacia allá, aquí hay un jarro con agua que está a mitad, a principio o a final. Y normalmente lo hace una chica, porque entre otras cosas las mujeres con todos esos detalles, os fijáis, os quedáis, nos apreciáis. Nosotros como somos así de torpes, así de zanguango, cuando vean en una película que uno está bebiendo de un vaso, y cuando hay plano y contraplano, otra vez el vaso está exactamente igual, la culpa es que el script seguramente era chico. Exactamente, no sé si era chico. También en el cine hay otras profesiones que fueron muy femeninas, como el montaje. Las montadoras eran mujeres. La mujer de Hitchcock. La montadora de Scorsese, se llama Thelma Surmaker, y yo la vi a esta señora en Venecia que le daban un premio, y entonces ella dice, bueno, es que era como un trabajo muy minucioso, claro, era como hacer filigranas, y siempre sentíamos las montadoras que no era un trabajo importante, hasta que llegó el Cool Edit y los editores digitales, dice, y ahora los chicos jóvenes, dice, he conseguido una audiencia, un respeto, por el coñazo monumental que es montar... Ahora se han dado cuenta del follón que es. Que era como coser, o sea, como el que hace... Bueno, José Luis López Vázquez, mi querida señorita, él era una excelente mujer costurera, porque sus inicios en el cine no fueron como actor, sino en el departamento de vestuario. Entonces, claro, cuando lo ves en la película, que todavía es la señorita, y lo ves lo habilidoso que es cosiendo, y con la máquina y demás, dice, la preparación que habrá... No, no, preparación ninguna. O sea, no para el papel, sino porque trabajaba en eso. Claro, fíjate, eso no se puede falsear. No, no, o puedes hacer como Daniel Day-Luis, que decide irse a Florencia, estar nueve años aprendiendo zapatería, pero no para un papel, sino porque le gusta a él ser zapatero. Sí, no, claro, y luego hizo la de Valenciaga, que es verdad que tiene esa pinta un poco de freak, que, en fin, bueno, como veis, empezamos a hablar de cine de cualquier cosa. O sea, que esto, yo le sigo, yo sigo a Antonio en lo que él me diga. Lo que sí que os pediría es un poco de agua. Ah, es verdad, Juanjo. Agua para todos. La mejor biblioteca de Murcia. Agua para todos, por lo menos, para todos los que estamos aquí. Que es una señora que se queda así. Bueno, no sé si todos los que estáis aquí habéis visto Her, que era la película que se estaba proyectando justo antes. Y uno de los temas para hablar hoy son películas que cumplen aniversarios redondos el próximo año. Her es del año 2013, el año que viene cumple una década y tanto esta como otras películas que ahora iremos soltando y desgranando las reflexiones que hace diez años fueron lo suficientemente lúcidos con esta película, que lo estábamos hablando María y yo antes de bajar aquí, para mostrarnos algo que lo tenemos ahí. La relación con el asistente digital, cómo nos aislamos y tecnológicamente nos enganchamos de alguien. En el caso de la película, el personaje de Joaquín Fénix, un sistema operativo, pero ¿quién te dice que quien está detrás de un perfil en una red social es alguien real? Y cito solamente el caso de una plataforma que igual lo suena, que se llamaba Ashley Madison, que era una plataforma tipo Tinder, pero además específicamente para ser infiel. Y se descubrió que como el 85% de los perfiles femeninos eran falsos. Ah, no lo sabía. Sí. Había unos anuncios que salían, por ejemplo, el Rey Juan Carlos, porque hacían anuncios con infieles famosos. No, a mí realmente lo que me parece que la propuesta es que me han mandado Juanjo, el director y Antonio, una lista de hitos, ¿no? De películas hitos y que íbamos hasta el 23, desde 1900... Sí, lo has hecho un siglo. Sí, un siglo, ¿no? Y entonces me dicen, bueno, a ver cómo relacionamos esto. Y lo primero que me ha parecido, claro, es hacer ese trazado, lo que decías, es mirar no el futuro, sino mirar hacia atrás quién ha sido el genio que ha sido capaz de trazar el futuro. A mí lo que sí que me parece es que el cine no es una representación, no es un documental, sino que es ese artefacto con el que el ser humano juega a imaginarse, ¿no? Y siempre desde Goya, ¿no? Tú piensas, la maldad de Goya, de las pinturas negras, dices, ahí está el sadismo, porque estaba pensando en Mantícora, que es una película que todavía no se ha estrenado, que es sobre la pederastia, y es como un poco si el deseo es legislable o no. Y entonces, pensando en Ger, digo, a mí Ger, lo que más me hace pensar es en la soledad, la soledad en la que vivimos, y yo me acuerdo de haberla, cuando la vivimos en su momento, que era tan... ¡Ay, gracias! A mí me resultó, a veces como ridículo, o sea, pensé, ¡Ay, gracias! Dije, es que cosa tan... ¿Cómo se le ha ido la pinza a Spike Jonze? ¿Qué planteamiento tan tierno? De hecho, consiguió el Oscar a Mejor Guión, porque es que en la obra de arte, a mí me parece, es cuando tú consigues un planeta inventado que es tan real, en el que tú dices, lo compro totalmente. A mí me parece que Ger es el verdadero avatar, ¿no? O sea, que igual avatar ha llegado mucho a la gente joven, pero lo que tú dices, lo que hay en Ger, esa tristeza, esa melancolía, ese no encontrar, esa soledad de los que llaman los incel, que son estos célibes involuntarios, estos chicos que están tan encerrados en sí mismos, luego también con ese superactor que era Joaquin Fénix, que yo me acuerdo que, claro, yo los años que trabajé en Láser, que trabajé 26 años, hacíamos pues muchas entrevistas de promoción y en los años 90 en España era una plaza superpotente, o sea, era un momento en el que venían George Clooney montones de veces y yo me acuerdo de entrevistar a Joaquin Fénix cuando vino por en la cuerda floja y ya era un personaje él de estos caracol, ¿no? Esta gente que se recoge sobre sí misma y que para no hablar de sí mismo hablaba de sus zapatos que decía que eran de un material sintético porque es ultra vegano, entonces dices qué barbaridad cómo él representó ese hombre también con esa masculinidad frágil, muy vulnerable, ¿no te parece? Sí, además esa película según se cuenta tuvieron una relación años antes Sofía Coppola y Spike Jonze y se supone que un poco refleja a Sofía Coppola en Lost in Translation que es de 2003, justo de 10 años antes, en esa película refleja un poco la relación que había entre ellos el personaje del fotógrafo, el esposo de Scarlett Johansson sería Spike Jonze y Scarlett Johansson sería Sofía Coppola, no es que les pasara exactamente eso, pero refleja la situación que había entre ellos y se supone que la respuesta a Lost in Translation en cuanto a ese aislamiento sentimental que tienen ambos sería Head, que tampoco quiere decir que Spike Jonze se enamorara de un sistema operativo en 2003 y dejara a Sofía Coppola, pero se supone que es la respuesta emocional y sentimental de cada uno de ellos a su ruptura. A mí me cuadra porque Spike Jonze yo también le he entrevistado y me pareció, ¿cómo se llama la película del monstruo? Que era un niño... ¿Dónde viven los monstruos? Los monstruos y entonces aparece en las entrevistas estas de promoción llegan los americanos y los llevan a un hotel de muchas estrellas y entonces se suele, si eres de radio o así, entras como en grupos de cuatro y entonces él se pasó toda la entrevista comiendo, entonces yo como era de radio vas con tus cascos y tal y entonces y era como un mega tímido también que todo lo que hacía era comer para no mirarte a los ojos y luego me preguntaron ¿cómo se ha portado el talent? y yo dije el talent no ha dejado de comer o sea, se ha portado fatal el puto talent y la verdad es que sí que Sofía Coppola que también es otra tímida total es verdad que en Lost in Translation a mí es una película que me enfadaba un poco porque yo pensaba ¿qué hace una tía de veintitantos años en Tokio encerrada en la habitación? ¿no? y ligándose a un cincuentañero que parece como un trasunto de Sabina ¿no? nos parece un poco como un sabinero americano ¿no? que es Bill Murray y dices pero porque yo había de joven viví dos años en Taiwán porque en los noventa no había trabajo en España y me fui con mi marido y nos fuimos a trabajar a Taiwán y daba miedo ir por las calles de un país asiático pero claro yo que tuve la experiencia pensé pero esta tía es gilipollas o sea me encanta Sofía Coppola como narra también porque creo que tiene esa cosa enfermiza ¿no te parece? o sea yo creo que ellos adelantaron también la mirada millenial o centennial que ahora dicen que la gente joven tiene una percepción se llaman la generación de cristal y lo que están muy enfadados y yo creo que lo hace que justamente enfadados porque yo creo que es una generación que verbaliza su fragilidad ¿no? y que te dicen a mí mis hijas que son de 20 añeras dicen que nosotros hemos tenido muchos dolores sin analizar y yo creo que en ese sentido Sofía Coppola y Spike Jones son unos individuos muy sensibles muy frágiles y que anticiparon esa manera de analizar su yo que es un poco infantil también vista por ejemplo desde mis 57 años ¿no? que yo pertenezco una generación más dura más seca y entonces les mirabas porque es muy novedoso pero te da la sensación de que bueno yo tengo 52 que estamos en la misma quinta más o menos te da la sensación de que nosotros cuando éramos jóvenes las cosas las decíamos a la cara y ahora como lo dices a través de una pantalla por eso eres una generación de cristal te hace más daño porque tienes un intermediario electrónico y por eso en el caso de Her por ejemplo le causa más impacto sentimental al personaje de Spike perdón de Joaquín Fénix su relación con una inteligencia artificial que su relación con una mujer de verdad porque tiene ese intermediario que es la tecnología tú no le dices algo a alguien a la cara o sea nos estamos peleando en internet con gente que no conocemos claro que si estuviéramos en la calle no nos pelearemos así no, no claro yo es que en realidad creo claro hablo por mí misma pero yo tengo la sensación de que mi generación no decíamos las cosas o sea yo creo que había una no comunicación ni siquiera o sea en el plano de sentir tú sentías un malestar que era muy no estaba elaborado y entonces yo creo que estos artistas han abierto de ahí lo que me parece la maravilla de la representación del arte de cómo una película te sirve para identificarte o te da herramientas y a mí me parece que Spike Jonze y Sofía Coppola lo que hacen es crear una manera de manipular su malestar y hacerlo además que me gusta mucho con un humor una ironía que no es atacante hacia los demás y eso es 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 bello y luego también es esperanzador porque hay una ternura ¿no? o sea que luego hemos derivado en unas redes sociales tan enfados tan enfadadas siempre entonces siempre por ejemplo de verdad que no es solamente para que veáis mi programa que también en la entrevista de Marta Nieto que me impresionó cómo Marta hablaba de lo trans de cómo esto ha generado tanto enfado y ella hablaba del amor pero de una manera que estábamos un poco acojonadas pensando que nos iban a linchar porque hay temas que no se pueden tocar ¿no? de repente ahora nos hemos encontrado con temas que no se pueden tocar y yo creo que Spike Jonze en esta película habla de muchos dolores detrás de la pantalla y cómo hay esa torpeza emocional y bueno el propio trabajo del personaje de Joaquin Phoenix es escribir cartas a mano claro porque ya no escribimos cartas a mano claro ahora bueno yo tengo una amiga que que regala es una compañera que ya no trabaja en prensa y se viene a veces conmigo al festival de San Sebastián y entonces está en mi habitación de hotel y cuando y entonces se compra tarjetas y cuando se va siempre me llena la habitación de tarjetas y a mí me emociona precisamente porque me las escribe a mano que es una cosa que ya solamente mi madre de 93 años compra a Christmas y los escribe a mano ¿no? entonces yo creo que anticipa tanto y luego claro me habíais propuesto el tema de estos hitos y entonces yo había visto es una lista muy larga de películas de los de 2013 del 3 del 93 hasta atrás y entonces claro yo como soy una feminista empedernida buscaba digo mujeres y no entonces está Sofía Coppola poquitas pero luego están los hermanos Wachowski que ahora entonces entré en IMBD y digo pero si es que ellos se han encargado ellas de que sus Matrix fueran firmados por mujeres y entonces también dices que bonito que la historia del cine que bueno pues que pues él estaba contado por hombres blancos anglosajones porque tampoco porque el relato está hecho por hombres blancos bueno está el salario del miedo de Clusot pero que es verdad que el cine europeo tiene mucha voz pero la gran voz es anglosajona y me encanta que Matrix se haya colado con esa 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 perturbadora presencia que fue eran dos hombres y ahora son dos mujeres y lo que me parece un poco es una reflexión fuerte el pensar que las Wachowski están en retirada o sea que el hecho de como lo trans si un hombre transita hacia las mujeres como la industria es mucho dinero también las directoras siempre dicen que no les dan superhéroes pero cuando te dan superhéroes haces una de Marvel como esta de los Eternals los Eternals bueno una mierda si eso fue claro que no nos pueden error porque quiero decir no porque fue por tirar la cosa del No Mal Dance venga Chloe Zhao como hiciste bueno eso también es la empresa a tope pero es que yo creo que es lo que se dice del miscasting de escoger mal un actor o una actriz para un personaje aquí creo yo que también hay un miscasting de director quiero decir para una película de superhéroes no te cojas a quien ha dirigido No Mal Dance porque seguro que con la producción y de hecho como producción no tiene ningún fallo no tiene ninguna gracia pero como película de superhéroes se te cae y como película de Chloe Zhao después de haber visto No Mal Dance pues el que haya querido ver la siguiente de Chloe Zhao se habrá quedado Marciano bueno yo creo que eso es una cosa que están haciendo mucho por ejemplo las directoras españolas que fíjate vamos saltando de un tema a otro pero por ejemplo o sea en el cine americano la gran directora que además tiene una presencia así es Catherine Bigelow que consiguió el Oscar La primera mujer que consigue el Oscar a mejor dirección a mejor dirección y mejor película en el año pero digo porque no hay mejor director o mejor directora que ahora ya es mejor dirección pero que entonces es curioso que a Catherine Bigelow no le han ofrecido hacer Marvel yo sí que me acuerdo que cuando se hizo Wonder Woman Warner es una película que estábamos viendo si estamos viendo el cine por décadas y vemos en el 13 lo que estaba pasando en el 13 tenemos el lobo de Wall Street Oblivion el gran Gatsby que podemos correr un tupido velo sobre el remake pero es que tenemos hablando de pasiones y de emociones y sentimientos tenemos una cuestión de tiempo o ninfomanía fíjate que cosa tan distinta las pasiones bajas totalmente desaforadas con Lars von Trier y con falseamiento de la realidad con los insertos digitales para que parezca que las escenas explícitas las están haciendo actores que no son actores porno pero al mismo tiempo lo contrastamos con una película como una cuestión de tiempo el mismo año que lo que nos está llevando es bueno es que si digo lo que hay detrás de la película pero bueno que el núcleo es el amor paternofilial que hay una relación sentimental pero el núcleo del secreto de lo que hay ahí tiene que ver con el amor que hay entre padres e hijos y en el mismo año ya cabe todo afortunadamente y hablo bueno una lista de películas de las más taquilleras no de todo lo que se ha estrenado si o sea a mi me parece que los años desde el 2013 hasta ahora si piensas lo que ha pasado en el mundo en el 2013 gana el Oscar 12 años de esclavitud entonces yo creo que es como si el siglo XXI estuviera viviendo una especie de adolescencia y entonces en esta ahora hay una estos adolescentes que es los años del siglo XXI yo creo que lo que sí que están haciendo es como los centenials que están hablando de sus sentimientos yo creo que las llamadas minorías que no son minorías o sea las diferentes razas del mundo y culturas están imponiendo su presencia llámese Black Panther que fue también un regalito de Marvel a una a una minoría racial como lo es ahora la segunda parte en este caso con los latinoamericanos claro porque Namor que era de la Atlántida ahora es mesoamericano que está muy bien muy conseguido pero claro vamos a quitar el origen de este personaje porque necesitamos enganchar con qué etnia de qué etnia desciende de los atlantes no lo sabemos no sabemos pues venga por los mesoamericanos claro y ha quedado muy bien pero sí ha quedado muy bien porque Ryan Coogler es un director que ha entendido el que hacer la revolución desde dentro subvertir desde dentro del sistema ¿no? porque él empezó con Fruitvale Station que era una película sobre una el enésimo asesinato de la brutalidad policial blanca hacia unos chicos negros no sé si fue en el once o así y luego cuando hace Black Panther utiliza en vez de hablar de la pobreza africana lo que hace es imaginar que la cultura africana es una cultura elevada una cultura tecnológicamente muy puntera además hay muchas mujeres no es es verdad que la primera está más masculinizada pero se ocupa pero las guerreras más poderosas son mujeres tienen una estética rapada y entonces hay esa película se convierte de las pocas películas de Marvel que llega a los Oscar que me parece que fue la segunda en taquilla y si no recuerdo mal estuvo nominada a mejor película a mejor película yo creo que tuvo como siete candidaturas y entonces eso yo creo que estamos pensando en la década del 13 hasta aquí entonces en esta época Marvel que había tenido esa lectura eurocentrista o anglocentrista del hombre blanco anglosajón de repente se ve cuestionada porque ellos empiezan a hacer como regalos a los negros a la película de Wonder Woman que yo me acuerdo haber entrevistado a la actriz y yo en Wonder Woman en la primera la buena sí pero a mí me pareció que ostras tía cómo puedes hacer semejante algo de sentido del humor o sea que Wonder Woman fuera una mujer hiper depilada siendo una amazona y entonces yo me acuerdo que la entrevisté y la tía más o menos me dijo mira guapa yo he hecho lo que he podido hacer y eso lo conecto con Catherine Bigelow porque no llaman a una Catherine Bigelow que tiene unos ovarios de acero para hacer este tipo de películas sino que llaman a una artesana obediente que hizo lo que buenamente pudo y lo hizo muy bien pero claro muy supervisada y tal entonces yo creo que si vemos estos años desde el 13 hasta el 23 en películas muy de Marvel también vemos como Marvel ha tenido que sufrir el ODC el rollo de la humillación de ver como sus héroes tradicionales que eran muy homéricos y muy androcentristas pues no no han llegado también a conseguir el marchamo de no ya de la academia sino de de la industria porque claro una cosa que es fascinante con los Oscars es que las categorías las eligen los propios gremios entonces a los guionistas los votan los guionistas por eso un tío tan poco querido como Woody Allen tiene tropecientas mil novecientas nominaciones a los a los premios a los a los guiones porque claro él hace esas construcciones que son maravillosas entonces bueno ya no porque ya evidentemente pues está bien jubilado se supone exacto claro si tienes 85 años pues no no es como Billy Wilder que lo retiraron antes sino que ahora él ya pues yo creo que ha llegado a un momento en el que tal pero que es muy interesante que la academia de cine todavía a mí me parece que sí que mantiene esa inteligencia porque cuando eligen a Black Panther están pegando ahí hay mucha hay mucho oficio porque yo creo que en el cine es muy importante el rollo artesanal y luego hay mucha política entonces el Oscar de Spike Jonze fue reconocer el artefacto que vieron más luego lo visionario socialmente a lo que nos íbamos a enfrentar que es que ¿cómo se llamaba esa serie? Years and Years una serie en la que las señoras mayores se relacionan con el CD de turno o con Alexa le llaman señor y el otro día me dijeron porque mi madre tiene 93 años y es muy pesada y entonces no sabemos ya muy bien qué hacer con ella para que porque no suena el teléfono y tal y entonces una señora me dijo yo uso Alexa y entonces le han puesto una Alexa y entonces es una manera que tiene la gente mayor de decir llama a urgencias y ahí hay una hay algo conectado con la vida que a mí me parece milagroso del cine y por ejemplo yo creo que las Wachowski han sido tan visionarias tanto que se han pasado de frenada y entonces con la trilogía de Matrix que es Matrix Matrix es de las pocas películas que se estudia en la facultad de filosofía entonces con Matrix se pegaron tal pasada con la primera porque las que cumplen el aniversario este año que viene cumplen 20 años la segunda y la tercera que las estrenaron el mismo año con 6 o 9 meses de diferencia y es lo que dices tú yo creo que con la primera llegaron tan alto que ya la segunda y la tercera intentaron superar además el mismo productor yo al sirve le preguntaba y decía que ya no hay ya no hay cuchara o sea ya lo hemos superado la barrera y yo creo que se pasaron de frenada efectivamente con la 3 que seguramente son con las que más creo yo se podían identificar las propias hermanas Vachowski que en aquel momento todavía no eran hermanos que seguramente tendrían más o menos en algún punto del proceso su futura transición y ese mismo cambio ya se puede intuir precisamente en esas dos películas bueno de hecho yo estuve en Berlín haciéndole entrevista a Lana Vachowski y ella era Lana y el otro Larry todavía no y entonces a mí me pareció que ella era una intelectual pero de un calibre monumental porque en estas entrevistas son el horror o sea tú llegas cinco minutos pa 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 y entonces ella ah eres española no sé qué y entonces como la película aquella era una paja mental monumental pues yo no sabía muy bien por dónde tirar y ella empezó hablar de Saramago y la película a mí me parece que no sabría si decir que es fallida o que es tan grande que yo no encontré a dónde agarrarme pero sí que tuve la sensación de que ellas estaban ya como en otro en otro lugar y cuando hizo Matrix Revolution Lana decía que yo creo mi intuición personal es que las Wachowski hicieron Matrix Revolution porque en un momento de tanto odio transgénero y con el género como centro del debate quisieron firmar en el presente con el nombre sus nombres de mujeres o sea eso me da a mí la sensación porque la película me parece que no aporta gran cosa y de ellas decían que Warner se había presentado todos los años después de Matrix con un camión y además decían así un camión de dinero en la puerta de su casa para que hicieran porque cada vez que ellas hacen algo es o sensate o lo que sea es importantísimo o genera y ya dijeron que no o sea que yo creo que la sensación que tengo es que ellas dijeron vamos a hacer Matrix Revolution para que aquí todo el mundo Trump porque también otra cosa es que si tú te das cuenta entre el 2013 y el 2023 lo que ha pasado en Estados Unidos ha sido Obama y Trump que es brutal o sea que hay que ver también o sea el cine metido claro el cine que nos llega de ese país venía por acá y el taxi nos decía porque decía que todo Murcia estaba hervía en el Black Friday y decía menuda mierda el Black Friday Halloween y mi marido decía no, no si vamos a acabar tomando el Thanksgiving vamos a tomar el Thanksgiving la primera vez que se celebró en territorio americano fue por españoles en Florida en el año 1504 1505 oye pues a lo mejor podemos recoger eso ¿no? el problema con el Thanksgiving es que eso se hacía en Europa porque no deja de ser una celebración de agradecimiento porque la cosecha ha salido bien y lo hacíamos en Europa cuando todavía éramos una sociedad agrícola cuando pasa a ser América el continente que se tiene que edificar sobre una sociedad agrícola nosotros nos olvidamos porque ya somos burgueses ya somos de ciudad nos olvidamos de nuestras costumbres de pueblo pero nos parece entonces nuestro Thanksgiving es la virgen de agosto porque yo en el pueblo son de un pueblo de Castilla la matanza aquí en Murcia el equivalente sería la matanza cuando al final de temporada el marranico que ya lo tiene engordado como dice Rosa Belmonte lo sube a una mesa de matar marrano y ahí lo raja hace salchicha para todo el año es que me encanta pensar que el Thanksgiving lo vamos a llamar la matanza la matanza claro entonces vamos a proponer en este mundo vegano en el que estamos la matanza ¿no? bueno la matanza de paparajotes sí pero bueno me encanta que sea de slaughter ¿no? de Spanish slaughter tenemos también un cuchillo pero en lugar de matar un bicho pues sacamos la hoja del limonero y a lo que fuera os decimos sí, sí muerde muerde claro pero eso va a ser así entonces yo lo que veo es que cuando hacéis esta propuesta de vamos a ver el cine por décadas ¿no? y entonces tú dices que las conexiones entre el optimismo de Obama que además es verdad que vino acompañado de todas esas películas ¿no? bueno de 2013 también el lobo de Wall Street bueno fíjate si nos estaba contando algo que había pasado tiempo atrás pero también nos estaba anticipando algo que seguiría pasando porque las burbujas las vamos a tener siempre en este caso en el lobo de Wall Street con las acciones de empresas y con la bolsa pero es que ahora mismo estamos también décadas atrás del estreno de esta película habíamos tenido la burbuja.com pero ahora estamos con la burbuja con la cripto burbuja que no aprendemos y no te da la sensación de que hablando de Scorsese que yo creo que el lobo de Wall Street que por supuesto no le premiaron en Hollywood fue un poco como para mí es como el destierro definitivo o sea no pueden desterrar a Scorsese porque evidentemente es un santón y es una vaca sagrada de tal calibre que ha retratado también el alma americana y además no es como Coppola que ha tenido unos derrapes terribles sino que ha sido tan sistemático en ver todos los fantasmas americanos y entonces cuando un tío de 70 años que tendría entonces Scorsese que es capaz de hacerte en una década el globo de Wall Street y luego silencio o sea que es capaz de ir bueno vamos a poner un atracón de coca salvaje y que es un poco desafiar todo lo que les pasa teníamos en la radio un becario americano bueno americano y Bilbao se llamaba Alan White Martínez que su madre María Sun de Bilbao y entonces Alan decía que en Estados Unidos que él se había venido a España porque era gay y porque en ese país no podía soportar la vida entonces decía son tan tan comprimidos tan represores que durante la adolescencia no te dejan hacer nada entonces luego claro las películas estas de los desmadres universitarios son fruto de que cuando te vas de casa de tus padres que te hacen como el análisis de peace de American Beauty y dice pues entonces los desparrames universitarios son de coma etílico para arriba y entonces a mí me parece maravilloso que Scorsese nos suelta en el 13 una película que tú dices hombre ya sabíamos todos que ya habíamos visto Wall Street no se aparece como que Oliver Stone ya nos ha contado todo como puede ser el desparrame y él yo creo que Scorsese se hace como un torrente de Wall Street entonces porque antes estábamos hablando Antonio y yo de como el cine es visionario en el sentido de que Torrente es una película que en el 98 yo creo que fue hace un montón en el 98 nos reíamos de Torrente porque era una como ibas a pensar que gente así iba a llegar al parlamento o sea y ahora están gritando a las tías que casi hay que ir a violaros entonces tú dices pero como podía ser y es verdad que segura que decís que ha estado aquí que es un tío tan inteligente yo creo que él también se ha distanciado porque no ha querido entrar en ese análisis político de su engendro porque ha sido tremendo yo sí que creo que cuando él avanzó en los torrentes le decíamos más que porque él decía no si yo lo que hago es criticar a ese tipo de hombre pero decías claro no no dices pero es que hay un disfrute con el porno tal o sea te estás tocando macho mientras estás viendo o sea ahí todo está lleno de contradicciones por eso a mí me parece tan fascinante del cine que también nosotros como espectadores yo me doy también todas las licencias para hacer las interpretaciones que quiero o sea que porque si eres un académico desde la universidad pues tienes que hacer toda una interpretación agarrándote más pero nosotros en un viernes por la tarde que venís aquí pues podemos no se reparte cocaína pero se reparten interpretaciones que pueden ser igual de son igual de alucinógenas de la realidad de todas formas fíjate con el papel tan importante que quizás no lo sepamos ver siempre que tiene el cine como espejo en el que tú te miras y realmente no es un espejo es un cuadro películas como Fast and Furious que es aquello de aprender a mantener relaciones sexuales viendo películas porno es tan inteligente como aprender a conducir viendo Fast and Furious te la vas a pegar igual te va a salir igual de mal y en el caso de Torrente yo creo que pasa exactamente lo mismo que hay quien se ha mirado en ese espejo deformante del Callejón del Gato y nos ha dado cuenta de que no es un espejo para mirarte ese caso concreto espejo para mirarte puede ser el Atticus Finch de matar un ruiseñor pero no Torrente bueno eso es un espejo idealizado claro porque este es que es un hombre fíjate los americanos también esa necesidad que tienen igual que yo creo que la cultura española y ya el levante ni te cuento en la cosa de la ironía de la coña marinera en cambio los americanos tienen esa necesidad de que todo sea un bien hiperbólico o sea ¿por qué Atticus Finch? que es como el Jesucristo americano y tú dices bueno pero ¿qué necesidad de buscar ese santo laico de esa manera que luego yo creo que les perturba tanto y crean unas imágenes tan distorsionadas como las que crea Scorsese que son maravillosas y es verdad que son un cuadro no es no es un espejo no es un espejo seguimos retrocediendo un poco en el tiempo no vamos a llegar al año 23 no vamos a hacer el recorrido de un siglo pero nos vamos hace 30 años al año 93 las cuatro películas más taquilleras del año la lista de Schindler la familia Adams la tradición continúa parque jurásico y pesadilla antes de navidad dos de Spielberg dos obras maestras cada una de ellas en su estilo en el de entretenimiento y en lo que hablábamos antes de la cultura y el entretenimiento pues aquí te da una de cal y una de arena el mismo año las dos que eso también es una proeza pero ese mismo año también tenemos y yo digo de las cinco más taquilleras las otras dos son la segunda parte de la familia Adams no tan divertida como la primera pero bueno todavía sigue y pesadilla antes de navidad que hay que seguir aclarando que no la dirige Tim Burton solo la produce pero que es bueno pero era su mundo exactamente pero que es una película que 30 años después todavía se sigue viendo camisetas sudaderas se venden bandoleras sigue habiendo una estética que ha influido lo suficiente y no sé si ha generado un modelo para seguir y además en este caso aunando a las dos festividades Halloween y Navidad y además haciendo que haya una corriente que a partir de mediados de noviembre ya tengas a Jack Skeleton por todos lados si lo que es interesante de Tim Burton es que tiene una es verdad que él sí que tiene esa mirada de distorsión con la que conecta otra vez la gente muy joven como la gente que yo creo que eso es muy interesante que da referentes de fragilidad de un niño que es un outsider que se siente raro es el legitimar la integridad la dignidad del raro del diferente dentro de la y la aceptación de todos claro entonces yo creo que bueno con Eduardo nos dijeras lo que se crea es un también es como el santuario del friki que ahí quizá empiezan a hacer el frikismo como una como una reivindicación de yo me siento diferente y entonces como ahora también no sé quién me decía un compañero joven que es que siente que ser friki es lo colectivamente es lo bueno que si por ejemplo en el día de la bestia fue el reinado de lo friki como en España lo traduce quizá Alex de la iglesia es como nuestro Tim Barton y Barton fue en ese momento el que encarnó ese niño diferente que se convierte también en un adulto infantilizado que pierde también el contacto con la gran literatura con la alta cultura y legitima el cómic que ahora es gran cultura porque ahora y además en el mundo del cómic pasa que si tú no eres un erudito del cómic eres despreciado también como también los colectivos que eran los despreciados de la clase ahora son los que hacen el comicón y allí solamente puedes entrar si tienes un PhD en cómic ¿no? a mí de los 90 también me parece muy interesante bueno políticamente tenemos el 89 que es la caída del muro entonces en los 90 es una época en la que deja de haber malos soviéticos eso por un lado y luego en GoldenEye cuando al propio Pierce Brosnan al propio James Bond le dicen que es una religia del pasado exactamente y se lo dice una mujer que era Judy Dench que le dice eres una reliquia de la guerra fría un fósil misógino y machista y le faltó decir a Pierce Brosnan y orgulloso de ello porque si no no es el personaje claro y luego pero también ahí era todavía el superhéroe tenía esa chisma a Bacilona luego entramos que no han entrado ahí los Batman que es en la oscuridad del superhéroe como Batman y Robin eran unos cachondos mentales y luego cuando los coge Christopher Nolan es el hombre blanco que también se pone a sufrir es ese también que se convierte en otro incel que es un tío metido en su carcasa lo que pasa es que él es un neoliberal con muchísimo dinero y un un mayordomo porque Alfred no hace más que limpiarle un poco las lágrimas todo el rato luego en La Liga de la Justicia por fin conocemos de propia boca del personaje de Batman Ben Affleck cuando le pregunta a Flash ¿cuál es tu superpoder? y dice soy rico eso que es el reconocimiento exactamente de los ricos demócratas por eso también yo creo que pero solo rico quiero decir que Tony Stark es rico pero él ha hecho los inventos es rico gracias a sus inventos este no bueno por lo menos lo dice el pobre Ben Affleck que le machacaron hasta 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 el final y yo también de esa década me parece que es interesante como culmina Spielberg con el el parque jurásico en el eso fue en el 92 en el 93 es la lista de Schindler por fin consigue el Oscar hubo en Hollywood las esas malditas que eran Special Effects y Spielberg entonces como no había tenido nunca la bendición de la academia se había ido con las manos vacías muchísimas veces una espinita clavada de color púrpura eso es que en el color púrpura eran ocho o nueve nominaciones y no le dieron nada o sea nada y a mí me encanta la figura de Spielberg en lo que él se ha convertido que a mí me parece que es un maravilloso señor regañón blanco judío que nos explica a todos como Ete nos explica la historia o sea no ha hecho una película de feminismo y ahora ya no se atreve a hacerla pero le ha explicado a México que hizo el color púrpura y así le fue claro o sea lo ha explicado todo ha explicado Múnich por qué Israel ha hecho terrorismo de Estado ha explicado todo y la verdad es que la lista de Silder es monumental luego Polanski que es tan inteligente y habiendo sufrido el holocausto en sus carnes dijo Polanski que él había hecho el pianista porque no quería quería hacer una película con esperanza y porque la superioridad moral de Spielberg es americana es Atticus Finch y entonces a mí en eso me parece que a mí me encanta Spielberg todo lo veo con muchísimo interés pero claro tiene ese halo santurrón del que da lecciones y el que te está diciendo dónde llorar todo entonces a veces dices yo le doy mucha más importancia al espectador o sea considero que tenemos el derecho a terminar la película y en ese sentido Spike Jonze te trata ya no te digo las Wachowski te tratan con muchísima más inteligencia porque son películas sin terminar y para mí el gran problema de Spielberg es que te lo da todo masticado te rebaña el borde y te ha pasado la toallita dodotis entonces dices joder déjame déjame disentir pues ahora este año que viene porque se ha estrenado ahora en Estados Unidos pero aquí en España llega en febrero la de los Fabelmans que se puede haber titulado los Spielberg porque es que es su autobiografía nos va a explicar por qué hace lo que hace claro entonces porque un niño ama el cine hasta el punto de convertirse en director claro entonces bueno que yo creo que eso está bien pero a mí yo me resisto creo que el cine no tiene final en el sentido de que nos quedan tantas sorpresas ¿no? y tanta gente por contarnos nuevas miradas o sea a mí el parque jurásico fue una pasada también filosófica en el sentido de que dijo bueno y aquí está Dios y Dios soy yo y os voy y además está muy bien hilvanado la parte de la teoría del caos estos personajes esa conciencia del personaje de Jeff Goldblum que es el único que tiene dos dedos de frente para decir pero vosotros estáis viendo lo que estáis haciendo pero hay un momento en el que Laura Dern habla de cómo se crea el hombre y desaparecen los dinosaurios y la mujer hereda la tierra ¿cómo es ese diálogo? el meteorito se cargan los dinosaurios nace el hombre Dios crea al hombre el hombre mata a Dios el hombre se mata a sí mismo la mujer hereda la tierra entonces o sea lo que es maravilloso de Spielberg a mí me parece es la maravilla de la cultura judía que es esa inteligencia vastísima que además lo mira todo que me gusta más a pesar de que disiento y me cabrea mucho que sea tan paternalista pero me parece que es más flexible en el sentido claro porque como viene de esa gran tradición muy humanista en la que va incorporando muchas cosas y entonces ahora yo creo que para mí el territorio a batir ahora es la supremacía del cómic la supremacía Marvel que ya se están ocupando Ryan Coogler se está ocupando de darle caña por otros lados porque todo es todo todo es cuestionable pero es que fíjate si empieza atrás esta ola que ahora a lo mejor no sé si empieza ya a deshacerse la espuma vamos a ver con la fase 5 del universo cinematográfico Marvel que es lo que pasa porque la 4 ha sido un desastre pero es que avanzamos o retrocedemos una década más año 1983 películas más taquilleras Flashdance La Fuerza del Cariño bien Superación Las Relaciones Familiares El Retorno del Jedi y Juegos de Guerra es que ahí empieza también ahí hay un germen de este friquismo que hay ahora en el que se una la tecnología en el que con conocimiento eres capaz de meterte de colarte en el ordenador que controla los misiles y la última entrega en aquel momento de lo que revoluciona El Retorno del Jedi es la que la tercera en la que tiene Yoda muchísimo protagonismo no, esa es en la segunda esa es en la anterior o sea, a mí lo que me otra de las cosas que me fascinan desde ahora es que yo claro, yo en el 77 tenía 12 años entonces yo me debatía entre Fiebre del Sábado Noche Gris y La Guerra de las Galaxias bueno, como yo tenía hermanos chicos iba a la de las Guerra de las Galaxias pero yo no tenía la sensación y yo porque yo era una familia de estas grandes franquistas que la Guerra de las Galaxias era una cosa más que estaba en nuestra vida ¿sabes? o sea por supuesto sabías perfectamente Darth Vader pero no era una religión entonces ¿en qué momento se transforma la Guerra de las Galaxias en una religión? con la segunda con la del Imperio de Contrataca ¿sí? y tú lo cuando descubres que hay algo más sobre todo cuando dicen vale, ahora el padre va a ser Darth Vader lo vamos a descubrir y esa frase mítica ese giro de que resulta que es que era el padre el malo que no estaba muerto pero tú desde tus 50 años tú has tenido siempre esa sensación de que estabas viviendo con algo sobrenatural yo con 8 años salgo de ver aquí en la Gran Vía de Murcia la Guerra de las Galaxias y no se me olvidará el darme la vuelta mirar el cartel que había encima de cuando había marquesinas encima de los cines y decir ¿qué película he visto? o sea lo tuviste sí, sí, en el primer momento pero que recuerdo el momento en el que entré a ver la del Imperio de Contrataca porque me llevó mi madre pero llegamos un poquito tarde entramos cuando ya estaba colgado Luke de la cueva del Wampa y recuerdo perfectamente el momento en el que entré al cine y ahí cuando descubres la gran revelación de que es el padre ahí es cuando descubres que hay mucho más descubres que hay un universo no una historia solamente yo ya tenía muñequitos tú ya tenías muñequitos claro ese año que además tienes Juegos de Guerra que también la viene el cine entonces aún es una nueva mitología que ya no es Hércules no, tranquila que ya no es no es Hércules ni es Hasson sino que es Luke y Darth Vader descubres una nueva mitología igual que los cómics los cómics al final es adaptar la mitología lo que ahora lo que decían en El Protegido para mí la mejor película de superhéroes que se ha hecho nunca que los mitos ancestrales tienen que seguir contándose y ahora lo tienes que contar con alguien que tiene poderes extraordinarios que vuela o tiene rayos X o lo que sea y en este caso con una película como El Imperio Contraataca que ves que hay algo más que no es solo una narración sino que forma parte de un universo más amplio lo sumas a que en ese mismo año en el 83 ves Juegos de Guerra cuando ya empezamos con el espectro una toquetear y decías es que todo es posible desde lo más arraigado en la mitología a lo más próximo al futuro porque ya leías a Asimov y veías Cosmos entonces ya tenías una visión del pasado del presente y del futuro que empezabas a alimentar tú y dos amigos más lo que decías del friki del inadaptado y ahora con 52 años resulta que yo soy el único que todas esas cosas las vivió en su momento y tiene figuritas de la primera generación de Kenner del año 77 porque me la regalaron mis padres en su momento y nunca las tiré pues a mí eso me parece súper delirante o sea yo claro yo pertenezco a una generación en la que veíamos las películas una vez entonces bueno luego he tenido que volver a verlas porque he trabajado en esto y entonces teníamos que pues claro vuelves y vuelves y sobre todo que yo en la radio sacábamos cortes generabais más mito vamos a mí por lo menos me pasaba porque la película la veías una vez pero cuántas veces te quedas hablando de ella que ahí reforzabas cosa que ahora no sucede porque ahora te ves este fin de semana me he visto 1899 los ocho capítulos o los diez o los que sean la semana que viene hablamos de ella pero ya no sigues engrandeciendo el mito de una serie que está muy bien hombre yo sí que creo fíjate yo soy muy defensora de las o sea a mí la gente joven es mi mi vivero o sea yo me alimento de lo que ellos dicen porque me parece que tienen una manera de ver la vida que es muy muy reveladora y además se defienden muy bien porque como se han criado con personajes con mucho poder defendiendo todo lo suyo y entonces por ejemplo yo lo que pasa es que me doy cuenta que veo sus series a veces y no me interesan o sea que yo soy mucho más de un universo de dos horas que el universo de dos horas te plantea el reto de una vida es que para mí es como un cuento es lo del coco de Cortázar es un cuento es algo que está suspendido y que tiene que tener una coherencia como los tres actos en una cosa entonces a mí me cuesta mucho el volver y volver a las cosas y sí que veo que ahora cada uno está encontrando su Tim Burton su guerra de las galaxias quizá lo que me parece un poco triste es que no haya un camino común me parece triste y a la vez es precioso es precioso claro que cada uno se identifique yo por ejemplo ahora veo que ese poderío de gay o LGTBI me parece maravilloso por ejemplo la gente de 30 años ahora reivindican una serie que se llama Headstoppers que a mí me parece una cursilada de puta madre pero que dicen a mí tienen 30 años y dicen a mí me ha faltado esa referencia entonces es verdad que yo como mujer feminista fíjate cuando yo empecé a trabajar yo empecé en los 90 y entonces empezaba en este programa que era un programa superpuntero éramos cuatro redactores para un programa de dos horas semanal en la radio supercurrado claro de hecho hacíamos tres reportajes cada uno de nosotros y entonces hacíamos dos reportajes de actualidad y uno que llamábamos de estudiar que era un clásico entonces tú tenías te tocaba Gilda o te tocaba Fritz Lang y entonces tú te pasabas allí horas y horas sacando cortes de películas que luego eso es precioso ver cómo te has aprendido los diálogos de las películas y no sé por qué decía todo esto porque se me ha ido el santo al cielo para encontrar tu camino para encontrar tu camino no sé me he perdido definitivamente pero bueno en esa subordinada me maté yo en esa subordinada me he perdido pero bueno no sé si nos tenemos que ir ya no 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 nos queda todavía tiempo pero podemos no vamos a llegar ya digo muy atrás pero simplemente para ver la diferencia hemos empezado hablando del lobo de Wall Street de Her en el 2013 en el 2003 buscando a Nemo el señor de los anillos el retorno del rey piratas del caribe y las dos de Matrix en el 93 la lista de Schindler pero bueno espera 2000 es que los 2000 me interesan porque ¿qué le pasa a los 2000? claro yo siempre tengo el hito americano el hito americano es el 2001 mira el 2001 yo el día era un jueves a las 3 de la tarde y estaba sacando cortes o sea sacar cortes para la radio es que teníamos un rebox estos que eran así las bobinas las bobinas de audio y entonces estaba unida la televisión el VH con los audios y entonces eran las 3 de la tarde y yo estaba sacando cortes de Bill Murray pues no sé que estrenaría en el 2001 o sea no era una gran semana porque otra cosa que nos ha pasado es que en mi generación como periodista de cine yo me he criado analizando 5 películas a la semana y ahora tenemos 20 y tantas más las series de hecho yo no tengo o sea he cerrado muchísimo y lo siento porque no llego tienes que elegir al final entre las buenas o las malas claro y como las malas son más pero bueno también a mi me parece muy importante ver el mainstream o sea el mainstream te dice muchísimo entonces claro en el 2001 caen las torres gemelas y es un shock de tal calibre ¿qué películas son las del 2003? de 2003 Buscando a Nemo El Señor de los Anillos El Retorno del Rey Piratas del Caribe X-Men 2 o sea entonces tú dices ¿y qué pasa en el 2001? ¿qué cine nos llega? o sea yo tengo la sensación de que ahí hay un reverdecer de la épica que es porque El Señor de los Anillos y tú dices que también la épica el friquismo porque ahí también empiezan las comunidades de los sabios que están los sabios Tolkien en la que bueno claro Peter Jackson que ya venía siendo un magnífico director porque había hecho películas de una poesía y de una hermosura Criaturas celestiales Sí Criaturas celestiales con Kate Winslet que era una niña gorda que era maravillosa esa película tan oscura que podía haber devenido en un director de un autor más melodramático Sí y entonces se deja Pero este tenía un espíritu friki muy fuerte Sí Sí Bueno después de la de Miss The Feebles Claro de Monigot de Leñecos de Animación y a mí me parece que es que como que confluye con Guillermo del Toro que son estos directores aparte de barbudos gordos y tal es en que tienen esa necesidad de anclarse con lo mítico porque lo mítico es como en un mundo tan grande tú coges un gran mito homérico y entonces eso te te habita te pone murallas a la inmensidad de la vida que claro como las mujeres somos tan tan yo estoy siempre tan práctica siempre he pensado ¿por qué? yo siempre lo he visto como un cine muy masculino y yo decía ¿por qué no hablan de sí mismos y se van a este mundo tan tan lejano en el que además ni ganas ni pierdes en la vida en la vida lo único que haces es morirte o sea enfermar y morirte y entonces tú dices ¿por qué se meten? entonces para mí esa época de los 2000 es que necesitan algo tan tan perturbador como que metan una bomba en la mitad de América a la hora del telediario con Ana Blanco que se pasó una hora hablando la tía sin tener ni puta idea de lo que estaba pasando que eso fue como ole ole aguantar antena o sea eso fue tremendo en la cadena ser estaba José Antonio Marcos haciendo hora 14 y llegó Iñaki Gabilondo a aguantar el marrón porque es que claro no tenían ni idea los americanos estaban histéricos sin saber lo que pasaba y entonces yo creo que hay por eso esa época me encanta ver el siglo XXI como si fuera un niño que empieza ahí claro empieza ahí y empieza con de repente una maldad que sí que es de cómic es una maldad legendaria y entonces ahí empieza ese odio a lo árabe y porque conecta también con la literatura mítica de las maldades la maldad es extraterrestre está enterrada en el suelo habla elfo y luego me parece maravillosa que también que eso sí que me parece muy femenino es la figura de Nemo de Dori porque todos somos Dori porque todos que es otra vez el inadaptado y mirar con ternura lo inadaptado que para mí es un poco como esa corriente de humanidad que yo creo que tenemos un siglo XXI muy tierno por eso también ahora emergen estas masculinidades más blandas y hablar de uno mismo aceptando que vas a ser una mierda hombre ahora ya hay una instalación en de que vas a ser una mierda todo el rato que ya casi es cansino estamos dando la vuelta al péndulo claro entonces yo no sé en qué momento del péndulo estamos entonces claro si pasamos en ese 2003 en el 93 en el 80 y tantos que es cuando recogemos en los 70 y que había en los 70 en el 73 películas más taquilleras El exorcista El golpe American Graffiti Ser pico Operación Dragón y Jesucristo Superstar fíjate que mezcla en el 70 claro que va a salir de ahí con los 80 que salieron con esa mezcla o sea Ser pico Ser pico está también el Robin Hood de Disney y está Papillon claro pero vamos la más taquillera El exorcista seguida de El golpe y de American Graffiti bueno fíjate El exorcista solo con esas tres que además sean de ese mismo año esas tres películas o sea El exorcista que ahora tú dices bueno yo me acuerdo claro en El exorcista yo tenía 8 años en mi casa a mí no me dejaban ver la televisión pero vamos que no me dejaron hasta los 18 años entonces yo El exorcista no la vi me la contaron tú no vivías en una casa tú vivías en un interno militar a mi padre le llamaban en el barrio el doctor Mengele cariñosamente era un hijo puta de marca mayor que en paz descanse y no nos deja o sea por eso que el cine se convierte en un territorio muy prohibido que también eso es claro es una vivencia muy diferente a la gente de mi edad el otro día le hacía una entrevista a Alex de la Iglesia y Alex de la Iglesia lo veía todo o sea y por ejemplo hay muchos directores desde mi generación bueno también Rodrigo Sorogoyen me decía que él había que se emite la semana que viene que ya te digo que fue la entrevista que tuvimos ahí un poco de tensión Sorogoyen decía que él había visto demasiada violencia porque claro yo le preguntaba pero como es posible como sus películas arrancan con unas secuencias hiper violentas como Asbestas no sé si la habéis visto con estos tíos agarrando a los caballos para raparles y quitarles los piojos no era para hacerles nada malo y entonces decía el caballo silvestre y no se dice claro el caballo salvaje hace eso y entonces él decía que como niño había estado sentado al lado de un padre que le había llevado a ver películas y bueno pues San Pekinpah para arriba y en ese sentido dices claro habíamos en los 70 es cine violento en el que también hay una violencia muy imaginativa pero claro esa violencia venimos de gente muy reprimida o sea cuando tú un padre de los años 70 ha nacido en los 40 pues mira en los años 60 en el 63 las películas más taquilleras para que veas como va la desevolución Cleopatra El mundo está loco 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 Irma la Dulce Merlín el Encantador y Un sabio en apuros estas son las películas más taquilleras del año 63 las del padre que tú dices seguramente verían en el año 53 Peter Pan y La túnica sagrada en el 53 10 años antes pero Peter Pan Irma la Dulce era una prostituta y cuál era el mundo está loco 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 Cleopatra y luego Cleopatra era una película de un adulterio o sea una película en la que el sexo estaba ahí totalmente soterrado era la época del matrimonio de Elizabeth Taylor y Barton que se habían pegado públicamente y tal y cómo todo eso ya está haciendo glu glu y claro quiero decir que todo que vamos hacia una época hacia una un destape emocional ¿no? Vas dejando salir los demonios que a lo mejor han estado dentro y yo creo que a lo mejor al ir dejando que vayan pasando 10 años en 10 años para ver las películas que más se ven en cada momento se van dando cuenta de cómo va evolucionando el sentir de la sociedad y los antecedentes que tienen claro de dónde vienes incluso en el terror las películas de terror de los años 70 La matanza de Texas por ejemplo si nos vemos a una década antes no hay ninguna película de terror entre las más taquilleras en el año 53 Los crímenes del Museo de Cera y La guerra de los mundos la de Byron Haskins y ya en el año 43 Por quién dobla las campanas y el fantasma de la ópera o sea fíjate cómo los referentes tanto en el drama como en el modelo o sea el personaje de Gary Cooper en Por quién dobla las campanas que también lo tienes como un modelo de rectitud pero fíjate qué diferencia con el Atticus Finch de matar a un bruseño Hombre es que además la gente que hace películas en los años 50 Mankiewicz ¿no? están vienen de la Europa de la guerra o sea vienen son si algunos algunos han combatido o han salido bueno pues como todos los alemanes como Billy Wilder y toda esta gente que son diásporas judías las que llevan a toda esa generación a Estados Unidos y entonces claro que a mí también eso me parece muy interesante de cómo está la inteligencia de los judíos que se mueve en masa lo del ratón de quién se ha llevado mi queso claro en seguida detectan que hoy faltan dos trozos de queso y ya entonces se van hacia hacia América y ahí bueno se ponen a las órdenes de un un establishment cristiano pero que que respeta mucho eso se ve en Mank ¿no? cómo se como los estudios se divierten mucho con esa inteligencia cómo cómo utilizan la inteligencia de los guionistas y cómo está la artesanía o sea a mí me parece que en ese sentido la América de los estudios de los años 40-50 es una gran máquina que tú ahora la ves replicada en Marvel ¿no? cómo están utilizando cómo hacen al fin y al cabo son los mismos churros que hacían en los años 40 y 50 como Hollywood los está haciendo ahora y cómo se están adaptando también si te das cuenta durante toda esta evolución hemos visto desaparecer el western y el cine bélico que han sido instrumentos de propaganda política pero a todo trapo ¿no? y cómo la mentalidad libertaria que también Clint Eastwood está en muchas de estas películas está ahí es la semilla que mueve América y que es curioso que me parece que Clint Eastwood ha tenido en las películas taquilleras mucha más potencia que Scorsese que ha sido un disidente ¿no? en las últimas sí aquello de los apocalípticos ha integrado claro o sea que ha sido un ha estado también dentro del sistema y a mí me parece por ejemplo maravilloso ver cómo Scorsese bueno pues ha hecho hasta el irlandés que es una serie es una cosa extraña pero el tío en realidad si tú ves las carreras largas son a mí no me gusta nada el término de resiliencia me parece que en la vida aguantar es una mierda o sea Isabel Coixet dice que la palabra correcta es rebeldía porque hay que defenderse no aguantar sino y en realidad parece como que los artistas que han aguantado son resilientes bueno solo decía Cela que en España aguantar es ganar y quizá eso también pueda aplicarse a gente como Scorsese que ha llegado hasta aquí tiene me parece que una película de los indios una película que hubo una tribu al principio del siglo XX que la aniquilaron envenenándola cuando ya estaba mal visto asesinar con con rifle la envenenaron entonces a mí me parece que es muy muy revelador la presencia de estos artistas artesanos políticos que han hecho esta disección de América y ahora quizá estemos en un momento de mucho interés en ver cómo está evolucionando el cine americano además yo me refiero al cine evento porque esto es un poder un poder con un alto nivel de influencia y de penetración porque es donde están yendo los chicos jóvenes el cine evento ya se ha quedado que o es la película de Marvel o es la segunda parte de Top Gun película evento ya poquitas sí pero lo que dices tú porque al final es la película la que van masas de adolescentes cada vez menos porque yo he ido al estreno de Top Gun Maverick y hombre había gente hombre pero es que eso ya van las señoras como yo a ver Top Gun Maverick a ver cómo Tom Cruise sigue teniendo los 60 años más porque es que hasta no sé si la habéis visto pero es que se quita la camisa y tiene un torso que dices macho María se ha convertido quizá Tom Cruise en el Bertinos Borne cinematográfico capaz de aunar en el patio de butacas a la abuela a la madre a la hija a la nieta a mí me parece que eso es de una crueldad terrible hacia Tom Cruise hacia Tom Cruise yo Tom Cruise que me parece que yo no lo querría ni de yerno ni de hermano ni de nada cerca pero es cierto que es un tío que cree en el Star System clásico yo he tenido con Tom Cruise le he entrevistado muchas veces y me acuerdo una vez en la geisha no sé cómo se llamaba memorias eso memorias de una geisha no el último samurai el último samurai y entonces estábamos en una en una alfombra roja en la Gran Vía de Madrid cuando todavía quedaban todos los cines y entonces yo era la última de la alfombra roja y entonces me dijo aquello the last but not the least que es la última pero no la menos importante entonces fue simpaticísimo tal nos dijeron la gente de prensa que había ido una hora antes de la convocatoria para firmar a los fans y luego se hizo fotos con todos los carpinteros que estaban desmontando el set entonces tú ahí te das cuenta como Cher una vez le hice una entrevista a Cher y Cher nos atendió porque éramos radio y dijo yo sigo creyendo en la radio y fue una cosa pues no pues este señor ha hecho el gran salto de sobrevivir a lo digital como poniéndose él creyendo en la presencia subiéndose él a la torre Burkhalifa tirándose él en paracaídas y pilotando él en avión yo creo que es antiguo más antiguo que el hilo negro pero pero funciona respeto respeto que el tío sigue ahí yo creo que lo que cuenta ya bueno pues es homero entonces dices chaval ya no sé si es un Ulises poco sofisticado y hombre él ha intentado hacer su camino repitiendo como productor una y otra vez la misma película yo creo que en ese sentido es legítimo es esforzado y yo le respeto pero vamos yo ya bastante he tenido con verme todo vamos a ir terminando porque se nos acaba el tiempo y esta gente se querrá ir a su casa a cenar yo sobre todo es que veo que nos vas a bajar el sonido pero por terminar hace justo un siglo en el año 1923 las tres películas más taquilleras eran El jorobado de Notre Dame la de Long Channel Los diez mandamientos la primera de ese Silve de Mil la de Blanco y Negro y La mosca humana de Harold Lloyd que a mí de pequeño me encantaba yo era de Harold Lloyd pero he querido dejar para el final aunque fue una década después la de 1933 y te voy a decir por qué porque junto al hombre invisible la de Claude Reyn junto a la calle 42 a la reina Cristina de Suecia o King Kong el gran King Kong que yo creo que ahí empieza también un poco la fantasía empieza la fantasía por cerrar tenemos La sopa de ganso que hay muy pocas comedias puras en todo lo que hemos visto pero he dejado lo mejor para el final porque sabía que te iba a gustar que en el año 1933 una de las películas más taquilleras fue completamente revolucionaria en muchos sentidos entre ellos revolucionaria sexualmente protagonizada por una mujer inteligente guapa y que entre otras cosas le debemos el wifi Hedy Lamarr éxtasis lo de Hedy Lamarr éxtasis la austríaca la primera película en la que aparece un orgasmo femenino y además una mujer guapísima espectacular grandísima actriz y que gracias a ella y a su intelecto tenemos el wifi sí bueno a mí me parece que los 30 claro también ahí llega la guerra y llega el gran parón de las libertades sexuales porque en fíjate también Greta Garbo fue esa esa gran lesbiana que hizo lo que le dio la gana y o sea aquella época podemos por eso es interesante mirar el pasado podemos ver que a lo mejor yo creo que estamos llegando a una época de libertad sexual importante en occidente todo eso también tenemos que ver que esto es en nuestro pequeño mundo porque en otros países están apaleando gays y colgándolos de la crua claro o sea que eso también países en los que se celebran mundiales por ejemplo claro exactamente que vivimos esas contradicciones pero hombre si miramos en lo que dicen también los judíos que el presente el futuro no se mira hacia adelante sino se mira hacia atrás pues hombre yo creo que es es esperanzador y es esperanzador ver todo lo que todo lo que hubo y todo y como se está releyendo entonces yo creo que el problema ahora es la la gran inmensidad entonces es verdad que si ahora aquí podemos recordar estos iconos a ver si somos capaces de de destacar ¿no? obras que sean relevantes y y que tengamos un motivo para recordarlas ¿no? que dentro de 10 20 30 40 años cuando alguien haga algo parecido a esto y rememore las películas que se estrenan este año el año que viene el anterior o que digas que no tenga vergüenza claro las más taquilleras que las recordemos por algo o por ejemplo los Oscar porque hemos tenido unos Oscar muy miserables el año pasado Coda que era el remake de una película francesa de un buenismo que dices no por favor entonces yo creo que que ya como telefilm hubiera sido mala pero como película o sea no dice nada entonces bueno que yo entiendo que es maravilloso que la comunidad sordo sorda pueda pueda representarse sí pero bueno tenemos hijos de un dios menor cuéntame una historia buena sí sí entonces bueno pues pues sí es una es esperanzador yo creo que el cine siempre te tiene esa parte esperanzadora y canalla nos vamos a ir pero para despedir no sé si saben que mañana a María Guerra le dan en Cartagena el premio del Festival Internacional de Cine Cartagena a la difusión cinematográfica así que para despedirnos yo creo que le vamos a dar un aplauso aunque todavía no le hayan dado el premio bueno muchas gracias que además me hace gracia porque yo no sabía que Cartagena y Murcia son archienemigos no no sí o no no que va que no sí aquí no hay que no que no por una cita cinematográfica recuerdas cuando en Los Vengadores Nick Furia le dice a Loki tú eres la hormiga y esta es la bota o sea es por eso la bota no se preocupa de la hormiga ahora la hormiga que barbaridad bueno pues nada muchísimas gracias por haberos quedado que digo madre mía no va a haber nadie o sea que os agradecemos mucho hasta luego gracias